Es la defensa de mi vida, si el Señor es mi luz, ¿a quién temer? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dosura del Señor, contemplando su templo santo, el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida, si el Señor es mi luz, ¿a quién temer? ¿Quién me hará temblar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanas y hermanos, estamos en el décimo quinto domingo del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos invita a revisar nuestro corazón. ¿Qué tipo de terreno encontrará su Palabra para que dé frutos? No el 30%, sino el 100%. Antes de participar de esta Santa Misa, por eso, con humildad, vamos a pedirle al Señor, en un momento de silencio, que perdone nuestros pecados. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado, de pensamiento, palabra, obra y oficina. Por eso, reo a la Santa María de siempre, a los ángeles y a los ángeles, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad, Cristo Jesús, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Entonemos juntos, con mucha alegría, el himno del gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Señor Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad, a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Señor Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los que andan extraviados, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, que muestras la luz de historical, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el señor. Nos sentamos y atentos escuchemos la Palabra de Dios. El libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la Palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosando de agua como acepias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas la tierra para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, resglandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Bendices los renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia, están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan, todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria, que un día se manifestará en nosotros. Porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió. Pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios. La redención de nuestro cuerpo. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra, vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo. Una vez salió un sembrador a sembrar. Al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron. Y como no tenían raíces, se secaron. Otros granos cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto. Unos ciento por uno, otros setenta, y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Palabra del Señor. El mismo Jesús les explica el Evangelio. Eso es, de hecho, una homilía. Explicar un texto del Evangelio, aplicarlo a la vida cotidiana. Y eso fue lo que hizo Jesús. Les explica qué sentido tenía esta parábola del sembrador. Esta parábola la podemos ver desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista del sembrador, desde el punto de vista del terreno, desde el punto de vista de la semilla, o desde el punto de vista de los enemigos de la semilla. Desde el punto de vista del sembrador, es sobre todo dirigida a aquellos padres de familia, catequistas, maestros, aquellos que tienen a cargo a alguien. Hijos, alumnos, o alguien a su cuidado. ¿Y qué podemos aprender como sembradores? ¿Qué podemos aprender de este sembrador de la parábola? Se cuenta, dice el texto, que este sembrador salió a sembrar y dice que tiraba la semilla. No dice que tiraba ni tres, ni cuatro granos, sino que tiraba. Ahí podemos aprender una cosa muy importante. La generosidad de aquel que siembra la semilla. No escatimar esfuerzos como padres de familia, como catequistas, en los hijos o en los que participan de una catequesis. A veces, otro error del sembrador es querer esperar frutos demasiado rápido. El sembrador es aquel que tira la semilla, pero sabe esperar. Claro, una plantita lleva tiempo para que crezca. Y nunca olvide que toda semilla que ha sido regada, tarde o temprano dará frutos. Por lo tanto, un padre de familia, un catequista, un maestro, que haya sembrado la buena semilla, no desesperarse porque tarde o temprano recibirá frutos. La otra perspectiva es la que ya hace Jesús, desde el punto de vista del terreno. ¿Qué tipo de terreno tenemos para coger esta semilla? No me voy a detener en él porque ya Jesús, el máximo pedagogo, ya explicó a qué se refiere cada uno de estos terrenos. Pero hoy me gustaría explicar esta parábola desde el punto de vista de los enemigos de la semilla. Es decir, la semilla es buena, pero esta semilla se va a enfrentar a distintos enemigos que más o menos la dejarán crecer, la ahogarán, etc. Digo, la semilla es buena y va a depender del terreno o va a depender de estos enemigos para que den frutos. Un ejemplo muy concreto. Podemos, un millón de personas, estar escuchando la misma homilía, pero depende de la actitud de cada uno para que esa reflexión haga eco en nuestro corazón. No siempre depende de la brillantez del que habla para que una palabra llegue a nuestro corazón. Siempre va a depender de la disposición de nuestro corazón. Pues bien, los enemigos de la palabra, de la semilla, perdón, que en efecto es la palabra, los encontramos en la misma parábola. Dicen que el primer enemigo eran los pájaros que cuando cayó esa semilla en el camino, llegaron y robaron esa semilla. Y pensaba cuántas veces nosotros nos hemos convertido en alguna especie de pájaro, más o menos bonito, eso ya no lo podríamos averiguar. Pero en una especie de pájaro que llega a la vida de otra persona y quizá le roba esa buena semilla que alguien inculcó en esa persona. Muchas veces le robamos lo bueno a las demás personas y pues nos lo quedamos. Eso es el primer enemigo de la semilla. Estos pájaros que van y arrebatan lo bueno que hay en la otra persona. Luego dice que esta semilla se enfrentó con otro enemigo que eran las piedras. Y esto lo podemos entender mejor si recordamos aquel otro texto del Evangelio, en donde el Señor aconseja no ser piedra de tropiezo para ningún hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos sido piedra de tropiezo para que una semilla no germine en la vida de otra persona? La piedra y la semilla pueden estar juntas, pero la piedra y la semilla no pueden crecer juntas porque una va a ahogar a la otra. Pues creo yo que este enemigo muchas veces también nosotros nos hemos convertido en piedras que no dejan que el otro germine estos frutos buenos que el Señor quizá quiere. ¿Cuántas veces, por ejemplo, con nuestro testimonio no invitamos a los demás o no inspiramos a los demás para que se quieran acercar quizá a las cosas de Dios? Y ahí estamos convirtiéndonos como en piedras de tropiezo. Cuando nuestras palabras dicen algo, pero nuestros actos dicen totalmente lo contrario. Ahí usted y yo nos estamos convirtiendo en piedras que ahogan esa buena semilla en estas personas. Luego dice el texto que el otro enemigo de las semillas eran unas zarzas o espinas. La zarza es aquella que ahoga la vida de esta semilla. Y pensaba que muchas veces también podemos encontrar personas que ahogan las cosas buenas en las demás personas o asfixian lo bueno que hay en las demás personas. ¿Cuántas veces nosotros precisamente hemos sido como esa zarza que más que ayudar a la otra persona la hemos fastidiado? O aquellas personas que más que ayudar ponen trabas, 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 trabas y más trabas. Le piden un favor, pero eso se lo cobran con creces. Pues esto es los enemigos de la semilla. Pájaros, piedras y unos espinos. Cada uno de nosotros tarde o temprano probablemente va a caer en ser uno de estos enemigos. Y es curioso también que cuando dice el texto que la semilla cayó en buen terreno, no dice de inmediato que dio el mismo tipo de fruto, sino que una semilla dio 30, otra semilla dio 70 y otra semilla dio 100. Eso significa, como ya les mencionaba al inicio, que aunque la semilla caiga en buen terreno, depende de la disposición de cada uno o del cuidado de cada uno para que esa semilla crezca. Yo creo que el Evangelio de este día nos debe dejar un propósito muy concreto o una invitación clave. El Señor a nosotros no nos va a pedir por encima de nuestras fuerzas, pero tampoco nos va a pedir por debajo de nuestras fuerzas. Hoy el Señor nos invita a no conformarnos con una vida mediocre. No a dar 30% ni a dar 70, sino a dar precisamente el ciento por uno. Todo eso de lo que somos capaces. A veces las excusas son otra forma de pereza en nuestra vida. Y no queremos dar todo eso que podemos. O creemos que el dar el 100%, el ir a misa diario, el estar en oración, el participar en los sacramentos, solo es de sacerdotes, de religiosas o de gente consagrada. Hoy Jesús nos invita a que esa semilla que a todos les llega, dé no el mínimo, no dé algo mediocre, sino que dé verdaderamente el ciento por uno. Que esa semilla que hoy estamos recibiendo en la palabra pueda germinar, pueda crecer y pueda precisamente dar frutos. Pidamos del Señor que disponga nuestro corazón para que no ahoguemos la semilla que cae en nosotros, ni la semilla que cae en los corazones de los demás. Que como una plantita, esa palabra de Dios o esa fe que hemos recibido de nuestros padres, catequistas o abuelitos, que como una plantita la sepamos cuidar de los distintos enemigos, para que crezca y dé frutos. Que así sea. Vamos a ponerlo de aquí y vamos a programar nuestra fe. Acá ya nos deseamos a responder sin creer. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a presentarle ahora al Señor nuestras peticiones. A cada una de ellas respondamos, derrogamos, Señor, oídos. Señor, oídos. Pidamos la sabiduría del Hijo de Dios para los que proclaman con fidelidad la Palabra Divina y para todos los ministros que sirven a la Iglesia. Oremos. Señor, oídos. Por Israel, el pueblo de la Antigua Alianza, por los cristianos separados de la Iglesia Católica y Apostólica, y por los que no conocen al Dios verdadero, invoquemos al Señor un dueño de toda verdad. Oremos. Señor, oídos. Por los que viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los débiles y oprimidos, y por los justos que sufren persecución, oremos a Jesús, el Salvador. Oremos. Señor, oídos. Señor, oídos. Por los que viven lejos de su casa, por los que viven lejos de su casa, por los que viven lejos de su casa, por los que viven lejos de la Iglesia Católica. Haz que esta simiente sea también sembrada en los surcos de toda la humanidad, y que fructifique como obra de justicia y paz, para que se manifieste a los hombres la bendita esperanza de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor, nos sentamos y cantamos el canto de ofrendas. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el paz. Por Dios que nos acompañe a los hombres que buscan la paz, por los que viven lejos de su casa, por los que viven lejos de su casa, por los que viven lejos de su casa. Por los que viven lejos de su casa, por los que viven lejos de su casa. Por los niños que viven lejos de su casa, por los que viven lejos de su casa, por los que viven lejos de su casa, por los que viven lejos de su casa. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el paz. Oremos, hermanos y hermanos, para que este sacrificio sea agradable. Por los que viven lejos de su casa, por los que viven lejos de su casa, por los que viven lejos de su casa. Mira, Señor, los dones de su casa, por los que viven lejos de su casa, por los que viven lejos de su casa. Hacia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste el hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Santo, 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 Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tu Hijo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó mal dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados también les dijo hagan esto en conmemoración mía hermanas y hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos hoy participamos de esta Eucaristía acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal con el Papa Francisco nuestro Bispo Conás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llémala a su perfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro te damos gracias señor por las familias Borboa Díaz, Borboa Rochín, Borboa Chavarría, Hernández Borboa Castillo Racéndiz, Castillo Ordaz, Beltrán Castillo te damos gracias por el cumpleaños de Alejandra Brambila Mendiví por 29 años de matrimonio de Irma y Víctor Manuel te pedimos también por la salud de Silvia Insunza ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos con alegría de sabernos hijos de Dios dirijámonos a Él con total confianza diciendo Padre nuestro que estás sincero tantas crisis y el santificado serábulo con el amor crey a nosotros sube siglos todas las hierro y sincero y claro soy Praре maison perdona пуco dicho todo x x like y !!!! Líbranos de todos los males, Señor, y consuelve con la paz en nuestros días, para que ayude a las manos del Señor, que vivamos siempre y de los pecados, y protegidos de toda la gracia, mientras entrarán a la gloria de su venida, y a los salvadores de su presión. Señor Jesucristo, que le diste a los apóstoles, la paz en el templo y la paz en el torio, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y con forma de tu palabra, consuelve con la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Compartamos un saludo de paz. Compartamos un saludo de paz. El Señor haga brillar, su rostro sobre ti, y te conceda su favor. El Señor, demuestre su rostro, y te dé la paz. El Señor, demuestre su rostro, y te dé la paz. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Jesús, Oremos Alimentados con los dones que hemos recibido Te suplicamos Señor Que participando frecuentemente de este sacramento Crezcan los efectos de nuestra salvación Por Jesucristo nuestro Señor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que Dios Misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Ha servido lo que aquí hemos celebrado Pueden ir en paz Que tengan un excelente domingo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días